Juntos de la mañana, nos visita este domingo, este 21 de noviembre, en esta crónica de Euskadi fin de semana. Una y Uruzuno, adjunta al coordinador general de H. Bildu, Egunon. Egunon. Bienvenido. Bueno, les imagino a ustedes satisfechos, ¿no?, tras la manifestación que ayer tarde recorría las calles de Bilbao. Pues sí, nosotros ya, durante la pasada semana, ya veíamos que había buenos signos de que la manifestación iba a ser un éxito, pero la verdad es que ayer, ya a las cinco y media, cuando salimos de la casilla y vimos cómo estaba autonomía, pues la verdad es que nuestras expectativas también se vieron, en cierta medida, superadas. Entonces, pues bueno, muy contentos y muy satisfechos con la manifestación de ayer. ¿Y por qué era importante que miles y miles de personas se manifestaran ayer tras el lema Lord Tuarte? Bueno, nosotros, después de un periodo de dos años de pandemia, en el que, bueno, también hemos pasado por un periodo congresual, en el que hemos tenido que hacer el congreso también vía telemática, nosotros vinimos diciendo que nosotros no somos un movimiento, un partido político convencional al uso, que lo nuestro es estar en la calle, lo nuestro es estar con nuestra gente, que nuestra gente es uno de los mayores tesoros que tenemos, que tiene un montón de que hacer, es un montón de misiones, funciones dentro de H. Bildu, muchos de los cuales están en las instituciones, pero otros muchos están a pie de barrio, a pie de pueblo, a pie de calle, y creíamos que un reencuentro entre la base independentista de izquierdas era importante y también hacer una demostración de fuerza y un poco contrapeso a lo que se viene diciendo, es decir, que las reivindicaciones históricas de este país, que están más bajas que nunca en ese sentido, y que nosotros queríamos darle un poco la vuelta a eso, decir que el soberanismo, el independentismo de izquierdas está fuerte y bueno, a todo el trabajo institucional que estamos realizando, que cada vez también es más influyente y es más determinante, que le queríamos añadir también el componente movilizador, el componente de masas que a nuestro entender es esencial para poder conseguir o para poder conseguir grandes cambios estructurales en la política. A la vez de demostración de fuerza, ya me ha contestado a una de las preguntas que le tenía preparadas en relación a si además era la de ayer una demostración de fuerza. Por cierto, ayer en el discurso final, Arnaldo Tegui y Leo apostaba por articular en Euskadi un bloque histórico que lidera el país para construir una nación socialista, independiente y soberana. Pero la pregunta es, después de la manifestación de ayer y esa, entre otras cosas, demostración de fuerza, ¿cómo se consigue articular ese bloque? La de ayer fue una manifestación de Euskal Herria Bildu, pero tanto Arnaldo Tegui en su intervención como en la caracterización que le damos nosotros a esa movilización, éramos conscientes de que teníamos una pretensión absoluta de superar la sigla en sí y hacer un discurso de cara a la nación. Nosotros consideramos que en estos momentos nos encontramos en un momento político histórico, básicamente por dos grandes factores políticos. Primero, signos de agotamiento del neoliberalismo y, por otra parte, puede haber verdaderas opciones para que en el Estado español se abra el melón del modelo territorial. Entonces, todos los agentes, todos los actores políticos de izquierda, soberanistas, independentistas, aversales, antifascistas, ¿somos capaces de hacer un diagnóstico conjunto de ese momento histórico? ¿Somos capaces de darnos cuenta de las potencialidades de este momento histórico? Entonces, es un llamamiento a hacer un diagnóstico compartido y a poder ser, adoptar una hoja de ruta soberanista conjunta, más allá de siglas, más allá de partidos concretos, hacer un llamamiento a todos esos sectores, como bien dices, para poder articular un bloque histórico soberanista y de izquierdas. Porque, repito, creemos que la actual coyuntura no es una coyuntura cualquiera, es una coyuntura con especificidades muy claras y, bueno, en ese contexto, creemos que la izquierda soberanista vasca tiene un quehacer, una misión histórica en este sentido. Y nosotros abogamos por, bueno, en lo que anotabas o en lo que comentaba ayer, Rarnaldo, en su última intervención. Ayer vimos, partidibando en la marcha, gente de Benegá, gente de la CUP, gente de Esquerra, entre otros partidos políticos o representaciones de esa izquierda que usted está mencionando. Se está hablando mucho de la crisis del modelo del 78, del modelo de Estado del 78. Pero yo me pregunto y le pregunto, la derecha, lo ha dicho por activa y por pasiva, tanto la derecha, llamase usted como quiera, como la otra derecha, va a poner todos los palos en las ruedas para evitar cualquier cambio. Siguen hablando de modílica transición. ¿Cómo se puede conseguir algún movimiento al respecto, mirando a cómo está configurado en estos momentos el Estado español y la representación que tienen los partidos políticos en un congreso de los diputados que es el que en teoría tiene que mover cualquier cambio al respecto? ¿O cómo se presiona para poder poner en marcha estas cuestiones? Yo creo que, bueno, o sea, en estos últimos años, desde que se conformó este gobierno PSOE-Unidas-Podemos, si se ha visto alguna cosa clara a nivel estatal es que esa misma izquierda, esa misma izquierda, por así decirlo, tiene necesidad de los independentismos, de los soberanismos, no ya únicamente para dar respuesta a esa cuestión, sino incluso para una mínima democratización del propio Estado. Es paradójico que quienes queremos salir de este Estado seamos los que, bueno, en cierto modo, den estabilidad o estén dando, bueno, signos de democratización a ese Estado. Entonces, es, bueno, es consecuencia de cómo se hizo la transición del 78, ¿no? Cómo se hizo esa operación que para muchos fue modélica, pero que para nosotros, y creemos que en estos momentos también, si miramos también a los debates clave que hay encima de la mesa, bueno, son constatación de que, bueno, esa transición no se hizo modélicamente, ¿no? Porque una y otra vez salen a relucir las viejas cuestiones de siempre. Entonces, nosotros creemos que los sectores que aspiran también a una democratización del Estado español tienen que recorrer un camino y que en ese camino tendrán que buscar alianzas con los sectores independentistas y soberanistas del Estado. Si no lo hacen, si no lo hacen, y de ahí me remito, bueno, un poco a esa mesa política de negociación abierta entre Aragonés y Sánchez, si no lo hacen, bueno, pues los independentismos tendrán que adoptar una serie de decisiones y tendrán que adoptar otro tipo de compromisos ya con sus respectivos pueblos, con sus respectivas naciones e independientemente de lo que pueda hacer el Estado español. Es decir, si el Estado español no ofrece ciertas garantías de democratización en Euskal Herria, en Cataluña, en Galicia, bueno, tendremos que adoptar otra serie de cuestiones. Una más en relación con estas cuestiones que luego quiero acercarme, digamos, a lo más cercano, a la política más cercana. Ahora, ustedes han dicho por activa y por pasiva que obviamente apoyan o median de la extensión o de otra forma el gobierno de coalición que existe en Madrid porque la incógnita que se abriría si este gobierno de Pedro Sánchez no aguantara pues podría llevar a la derecha de nuevo al poder y eso es lo que quieren evitar. Lo han dicho ustedes, lo han dicho desde Esquerra, etcétera, etcétera. Esa postura se va a seguir manteniendo, me imagino. Sí, nosotros eso lo hemos manifestado más de una vez. Nosotros ya en su día, la conformación del gobierno Podemos-PSOE lo tildábamos como ventana de oportunidad, no porque creamos que el Estado español pueda agotar decisiones estructurales que puedan dar cauce a lo que comentaba anteriormente, pero sí que, bueno, puede abrir ventanas de oportunidad de cara a ciertos ámbitos o para poder dar pasos en ciertos ámbitos. Nosotros decíamos que queríamos abordar la cuestión nacional, que queríamos abordar la cuestión de la política penitenciaria y el ámbito social. Se está viendo que, bueno, que en ciertos ámbitos se están dando pasos, bueno, suficientes o no suficientes, pero se están dando ciertos pasos y es cierto que con la alternativa a ese gobierno, pues seguramente esos pasos serían mucho, mucho más difíciles. Pero dicho esto, también queremos resaltar más de una vez que este gobierno tampoco se puede escudar constantemente en esa tesis o en ese relato. Es decir, como la alternativa es peor, estos en cierto modo están obligados a darme cheques en blanco constantemente, entonces yo me voy a mover lo menos posible. Con ese relato, con esa tesis, con esa posición, los que le vamos a echar del gobierno al Estado español no vamos a ser rival los independentistas, van a ser las propias gentes del Estado español. Entonces, bueno, creemos que, y lo decimos también muchas veces, un gobierno de izquierdas es aquel que hace políticas de izquierdas, no el que se dice que es de izquierdas. Entonces, yo creo que deberes ya tiene este gobierno también. Por cierto, que sea apoyo al gobierno de Sánchez, ¿les quedan ciertas, como diría yo, tensiones internas en el SEDO de Achevildo? Yo creo que hoy tienen una consulta, relación con esa relación que mantienen con el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, es verdad que cuando se adoptan decisiones de calado, están constantemente sometidas a tensiones o a la dialéctica del momento. Entonces, en nuestras bases también puede haber opiniones de diversa índole, pero, bueno, yo recuerdo que respecto a los presupuestos generales del Estado que, bueno, sometimos a votación en nuestra militancia, fueron aprobadas con, bueno, no recuerdo el dato, pero, bueno, por una inmensa mayoría. Yo creo que la gente no tiene ningún problema en situar políticamente la apuesta que está haciendo en estos momentos Escalería de Achevildo. Bueno, pues miremos a lo más cercano, a la política vasca. A ver, ¿cree usted que el PNV tiene miedo, voy a utilizar esa palabra, o que les ven a ustedes como una amenaza? ¿Tiene miedo de que Achevildo sea capaz de lograr acuerdos con otras fuerzas políticas vascas? Yo no sé si tiene miedo o no. Yo lo que estoy viendo últimamente es que el PNV pretende hacer relato con eso. Es decir, que, bueno, aquí puede, el día de mañana puede haber, bueno, un acuerdo entre diversos partidos, que hoy en día no es posible, pues que el día de mañana, bueno, pueda haber un acuerdo en el sentido de que quítate tú para ponerme yo. Ese es el relato que quiere hacer el PNV. Nosotros, en cuanto a la política de alianzas, bueno, ya lo dijimos a final de la legislatura pasada, una vez que el PNV se bajó del acuerdo, bueno, obtenido con Escalería de Achevildo respecto al nuevo estatus político de bases y principios. En ese instante nosotros, bueno, hicimos una lectura clara. Y es decir, si en este momento histórico de no lucha armada, en este contexto histórico en el que se puede abrir el melón del modelo territorial en el Estado, si el PNV no está dispuesto a abrir, bueno, un recorrido soberanista, dicho de otro modo, si el PNV nos va a dar menos en lo nacional que lo que nos pueden dar PSOE o Podemos en lo social, pues nuestra política de alianzas está abierta, como un abanico abierto. Arnaldo Tegui muchas veces lo ha tildado como poliamor, como poliamor. Entonces, bueno, nosotros estamos abiertos al poliamor, pero con esto también quiero decir que cuando hacemos poliamor ya no estamos descartando cualquier acuerdo con el PNV y ya estamos buscando acuerdos con el Partido Socialista o con Podemos. O sea, los acuerdos van a ser coyunturales, los acuerdos van a ser en base a contenidos y si el día de mañana es posible un acuerdo con el PNV, pues con el PNV, pero si es posible un acuerdo con el PSOE o con Podemos, pues será con PSOE-Podemos. Le voy a reseñar una frase de una entrevista que publica el diario El Correo con la presidenta del Vizcay Grubo Atzar, con Ichazo Atucha. Pese y Bildu eran un esfuerzo por explorar el tripartito, ¿va a ser una opción? Eso es obsesión, ¿no? Es lo que decía, es parte de la obsesión que el PNV pretende, bueno, que el PNV tiene y que, bueno, que pretende instalar, bueno, en la sociedad vasca. Es decir, de que aquí va a haber un frente común, todo se encuentra el PNV cuando, bueno, cuando es un relato que no se sostiene por ningún lado y yo creo que, bueno, el PNV sí ve en Euskal Herria, Bildu, bueno, una fuerza emergente, una fuerza que conecta con el sentido común de la sociedad, con la mediana de la sociedad vasca y que cada vez está siendo más influyente, bueno, en diferentes instituciones y tal y como se vio ayer también, también tiene una fuerza, bueno, consolidada también, movilizadora de masas en la calle. Entonces, el PNV, la obsesión que está mostrando constantemente hacia Euskal Herria, Bildu, se debe únicamente a eso y creo que muchas veces también les lleva, esa obsesión les lleva también a situaciones bastante irresponsables, ¿no? Y, bueno, quisiera, bueno, recalcar lo que hizo, por ejemplo, después de la declaración del 18 de octubre, ¿no? Una declaración solemne, una declaración, bueno, cualitativa, de mucho calado político y el PNV detrás de esa declaración hace una especie de un ejercicio manique, un ejercicio frívolo, porque él lo que ve es que gestos como ese pueden abrir, pueden abrir, bueno, nuevos escenarios en Euskal Herria y a eso es lo que le teme el PNV. Dio la impresión, luego volvemos a ello, que algunos socialistas lo acogían mejor que algunos miembros del Partido Nacionalista Vasco, eso quedó reflejado también en las declaraciones que hacían, pero antes de acercarme unos minutos a ello, están celebrando el Partido Socialista de Euskadi, su congreso, hoy concluye, está parada por aquí Pedro Sánchez, pero bueno, asume, digamos, con su una ejecutiva, la Secretaría General definitivamente ya ratificado, en eco andueza. Ayer en la despedida, Idoia Mendías, su antecesora, le decía que tenía los manos libres, para cambios, para movimientos, para lo que sea. ¿Cómo ven ustedes este nuevo liderazgo en el seno de los socialistas vascos? ¿Creen que se puede avanzar en eso que están ustedes mencionando, ese bloque, bueno, la izquierda, conseguir un liderazgo o una alternativa al respecto? Bueno, es una cuestión que le ataña a ellos, indudablemente. Cuando Idoia Mendía dice que en eco andueza tiene las manos libres, yo me pregunto a ver si es porque ella ha tenido las manos atadas, y no creo que las haya tenido atadas. Ha hecho una apuesta política clara por el PNV, y el Partido Socialista en Euskadi, bueno, ha sido, con todos los respetos, pero un partido palmero que se ha caracterizado por dar cheques en blanco constantemente a la derecha, a la derecha a Berzalde, ¿no? Entonces, creo que, bueno, también es una reflexión abierta en el seno del Partido Socialista, y en ese sentido, yo creo que puede haber, puede haber cambios, bueno, no igual de momentos sustanciales, pero considero que sí, que hay una reflexión abierta en el seno del Partido Socialista en ese sentido, y que, bueno, ellos también tendrán que hacer, bueno, tendrán que adoptar sus propias decisiones respecto a lo que ha supuesto en estas últimas dos o tres legislaturas la aportación del Partido Socialista, ¿no? Ahora estamos en época de presupuestos, y, bueno, en época de presupuestos, bueno, se suele ver, ¿no? O sea, un poco por dónde suele tirar el Partido Socialista. Un compañero mío del Parlamento solía decir que, como los ñus migran en época seca, el Partido Socialista solía emigrar en época presupuestaria, ¿no? Es decir, desaparece del mapa político, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido el Partido Socialista sí debería cambiar de rumbo, pero, bueno, repito, es una cuestión que les atañe a ellos mismos. Ya que menciona usted los presupuestos, bueno, los presupuestos en Madrid, por un lado, están negociándolos, hablaban de enmiendas o acuerdos que han conseguido con el gobierno de coalición, miramos también a Ana Farroa, también tiene el asunto presupuestario y también tienen, digamos, entendémoslo, el aval de EH Bildu, no lo han visto con malos ojos. ¿Cómo están las cosas en estos momentos aquí en Euskadi? Ha habido una nueva reunión esta misma semana y creo que ustedes, digamos que, siguen analizando, ¿no?, las propuestas, el intercambio de papeles que puede haber habido entre gobierno y EH Bildu. Eso es. Hasta ahora lo que ha habido es un intercambio de papeles, intercambio de propuestas. Nosotros le presentamos un marco negociador al gobierno vasco que consistía en seis compromisos políticos y seis medidas presupuestarias. Es cierto que el gobierno vasco, bueno, ya nos ha dado su respuesta respecto a nuestra propuesta y nosotros mañana en la mesa política la vamos a, bueno, analizar con detenimiento, la vamos a analizar en profundidad. Yo puedo adelantar de que, bueno, en un primer bote nos puede parecer insuficiente la respuesta dada por el gobierno vasco, pero también puedo asegurar que Euskal Herria Bildu no se va a quedar de piedra, no se va a quedar inamovible diciendo que es insuficiente. Nosotros como buenos cestalaris recogemos la pelota, pero se la vamos a mandar de vuelta y veremos si hay posibilidad de ese intercambio de papeles, a ver si hay posibilidad de abrir un proceso de negociación de cara a la posición que pueda adoptar Euskal Herria Bildu respecto a estos presupuestos. Digamos que la negociación como tal todavía no ha empezado. Todavía no ha empezado. Nosotros, repito, mañana en la mesa política lo vamos a analizar y, bueno, abogaremos para poder labrar o para poder condicionar una mesa de debate respecto a las propuestas, pero que nadie se equivoque. Partimos de una situación de mayoría absoluta. Presupuestos ya las tiene aprobadas este Ejecutivo. Euskal Herria Bildu va a abogar o va a apostar para que este Ejecutivo en ciertos ámbitos, repito, nosotros le hemos hecho una propuesta de seis compromisos políticos, precio de alquileres, reforma fiscal, salario mínimo, ayudas al sector audiovisual, ayudas a la industria. Entonces, este Gobierno está dispuesto a adoptar compromisos estructurales en esos ámbitos, en algunos de esos ámbitos. Entonces, en base a eso, Euskal Herria Bildu va a adoptar su posición respecto a la enmienda totalidad o en base a su posición final en estos presupuestos. Antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan poquitos minutos, vuelvo a esa declaración del 18 de octubre. Una declaración en la que, bueno, al respecto, oímos a hablar de tribunales políticos de, por ejemplo, dijo Andrés Ortúzar, ustedes dan pasos pero nunca los suficientes. No sé, cuando oyen estas cuestiones, siempre se menciona que tienen que decir que Matal estuvo mal y condenar públicamente a ETA. Ya sabes que es la pregunta que generalmente se les pone encima de la mesa. Sé que es constante, pero es lo que el paso que, si lo dieran ustedes, acabaría con cualquier especulación al respecto. Ayer fue el aniversario de los asesinatos de Santi Brogar y Yosu Mugruza. Yo tuve la ocasión de escucharle a la hija de Yosu Mugruza, que es víctima del terrorismo de Estado, diciendo que ellos y ellas agradecerían muchísimo esos pasos insuficientes que al resto se les está exigiendo. Es decir, que ellos agradecerían mucho que la otra parte diera esos pasos insuficientes que a ellos constantemente se les está exigiendo. O sea, aquí yo creo que no es cuestión del 18 de octubre. Aquí hay una cierta evolución de una década prácticamente. Y si nos atañemos a la declaración de Ayete, una declaración, un compromiso que recogía recomendaciones de representantes internacionales, estamos viendo que diez años después, únicamente se ha cumplido una de las recomendaciones. Y derivada de esa decisión, durante los diez años que han pasado, todos los pasos que se han dado han sido por una parte. Y la otra parte todavía está, bueno, tal y como estaba en época de guerra. Quisiera señalar una cuestión únicamente. El PSOE se niega a desvelar los secretos oficiales de los años 70 y 80. ¿Por qué? Me imagino que eso también está relacionado con esos otros que, decían ustedes, deberían asumir también sus responsabilidades por los sufrimientos que causaron. El timo se acaba y siempre en el cierre de este espacio suena algo de música. Hemos elegido a Simon a Garfunkel. Un puente sobre aguas turbulentas. No porque, que seguramente también habrá aguas turbulentas, obviamente en la política siempre las hay. Pero ha sido preparada una entrevista, viendo su timeline en Twitter, que, bueno, hacía referencia al cumpleaños de Paul Simon y he visto la portada de este disco en un retuiteo que hacía usted. Y digo, bueno, pues, te voy a despedir con este tema. Es uno de los discos que hemos tenido siempre en casa de los padres. O sea, hemos acertado un poquito, por lo menos. Sí, 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 mucho, mucho. Con Simon y Garfunkel sí habéis acertado bastante. Pues le agradezco a Unai Oluzuna que nos haya acompañado esta mañana de domingo, después de una intensa jornada, la de ayer. Un saludo y hasta una próxima ocasión. O sea, lo agradezco a su e-trio. Y. Gracias.